Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática, hoy con la lección 41 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, hoy vamos a usar una función de las de tipo fecha ahora que se llama fin.mes, que nos viene muy bien cuando queremos sacar de una fecha la fecha correspondiente al último día del mes. Entonces vamos a ver como lo haríamos. Bien, nosotros aquí tenemos algunas fechas, vamos a poner esto un poquito más grande, y yo tengo por ejemplo esta fecha y quiero el último día del mes, esta otra, esta otra. Evidentemente lo podría poner a mano, pero cuando tengo muchas fechas pues tardaría más. Bien, me voy por fórmulas y le digo fecha y hora. Y en fecha y hora busco la que pone fin.mes, y es muy fácil, donde pone fecha inicial le marcamos la fecha que nosotros queremos, en este caso A2. Y en meses voy a poner 0, y le voy a dar a aceptar. Bien, como ven ahí ya me sale la fecha, 31 del 5 del 2017. Si relleno hacia abajo pues me salen las fechas correspondientes al resto de meses. ¿Qué pasa si quiero la fecha de fin de mes pero del mes siguiente? Pues sería cambiar algo en la fórmula. Me voy otra vez por fecha y hora, fin.mes, y fecha inicial la misma. Pero meses, como quiero el siguiente pues le digo que 1, entonces me va a sumar 1. Le doy a aceptar, y si relleno hacia abajo, pues ahí lo tendría, un mes más respecto al que hemos empezado. Y si quisiera el mes anterior, pues también lo podría hacer. Fecha y hora, fin.mes, fecha inicial sería la misma, y en este caso meses pondríamos menos 1. Y le daríamos a aceptar. Rellenamos para abajo y lo tendríamos. Entonces realmente podremos sacar el fin de mes de que el mes que queramos, simplemente sumándole o restándole meses. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, debajo. Donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo, vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias!